El Tarazona anuncia la renovación de tres de sus pilares. El capitán Michel Sanz, Antonio Pérez y Juan Oliver Oli seguirán en el equipo la temporada que viene. No estará sin embargo Yameli, que causa baja después de dos años en la sociedad deportiva. El capitán Rojillo disputará así su séptima temporada en el conjunto turiasonense, siendo uno de los artilleros más importantes de la tercera división aragonesa y con el objetivo de seguir contribuyendo con sus goles a que el Tarazona mantenga el nivel de los últimos años. Un ejemplo de compromiso con el club y la ciudad, según el comunicado emitido por el Tarazona. Por su parte, Antonio Pérez jugará su cuarta temporada en la sociedad deportiva, siendo uno de los jugadores más polivalentes de la plantilla y ejemplo de experiencia, lucha y calidad sobre el terreno de juego. Mientras, Oli volverá a formar parte de la defensa turiasonense, aportando su juventud, calidad y compromiso al servicio del equipo. Por el contrario, Rubén Díaz y Ameli no seguirá vistiendo los colores del Tarazona la próxima temporada. Se suma a las bajas ya anunciadas de Antonio Montiel, Edipo Rodríguez, Mauricio Lancharo, Raúl Monforte, Fernando Lumbreras y David Soto.